La verdad que muy buena, muy positiva para nosotros. Tuvimos más de 50 pilotos volando, gente desde Bahía Blanca, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. Bueno, logramos el objetivo que era conseguir que todo el mundo vea y conozca lo que es el Cementerio de los Indios, acá en Villa Quillinzo, este lugar y este predio fantástico, rodeado del embalse Río Tercero, a solo 5 kilómetros de la cruz. Así que la verdad que estuvo muy, pero muy bueno. Ayer contamos con casi 500 personas, 250 autos. Fue algo muy, muy lindo. Superó todas nuestras expectativas. La federación quedó muy conforme. Tuvimos la visita de 7 intendentes, el legislador, bueno, la agencia Córdoba Turismo, que agradezco a la agencia, a Darío Capitán y al gobernador Martín Cerciora por acompañarnos y visibilizar un poquito las ganas que este grupo de trabajo le pone para trabajar y visibilizar un lugar pequeño, pero con un entorno gigantesco, natural, que debe potenciarse. Entonces, esto que estás marcando no es una cuestión menor, porque cuando uno hace y además es tenido en cuenta, dan ganas de unificar criterios. Sí, por supuesto. Y eso es lo lindo de compartir con colegas en los cuales trabajamos ideas, digamos. Es decir, che, ayer veía, los chicos veían sus localidades de este lado y siempre es ponerse un poquito en el lugar del otro. Y reitero, una localidad pequeña, pero con un marco natural gigantesco. Entonces, visibilizarlo nos da a nosotros la posibilidad de mostrar nuestra gestión, de que las autoridades provinciales vean que necesitamos infraestructura, el asfalto, por ejemplo. Solo 5 kilómetros de asfalto nos unen de la cruz hasta el río Quillinzo. Y imagínate que lo que sería esto, con más infraestructura, ¿no? Bueno, poder mostrar eso, los artesanos locales, emprendedores, gastronomía, y todo en un marco natural. ¿Quién no se quiere comer una costilla de asado a la estaca al lado del lago, no? Bueno, la verdad que ha sido algo muy, pero muy exitoso. Estamos muy, pero muy contentos de poder compartir nuestro entorno, lo que es Quillinzo. Esto es Quillinzo, es un lugar natural, donde invitamos a la gente precisamente a eso, a que vuelva esto, a compartir lo natural, cuidarlo, ¿no? Porque es un parque gigantesco, hay que cuidarlo, cuidar todas nuestras especies autóctonas, nuestro lago, nuestro río. Y encima le metemos eventos donde viene mucha gente, comparten familia, no rompe nada, no contamina nada, la limpieza, la organización, más de 20 chicos trabajando conmigo en el equipo. Y después, bueno, agradecerles y felicitarles a todos ellos por el laburo, ¿no? Tener de lado y la posibilidad de mostrar estos eventos a las autoridades de la provincia de Córdoba, bueno, me imagino que es incluso también estar más cerca del objetivo. ¿Cuánto falta, digo, para esos 5 kilómetros que marcas y subrayas en cada entrevista de asfalto? Creo que poco, creo que poco. Yo no voy a anunciar nada porque si algo que me caracterice es no mentirle a mi gente, la que me eligió, pero sí tengan en claro que es el objetivo, es el objetivo. No hay otro objetivo, lo sabe el gobernador, lo saben sus ministros, lo sabe todo lo que tiene que ver con infraestructura, lo sabe el legislador, lo saben mis colegas, el asfalto es lo que la gente de Quixinzo y el pueblo en sí se merece. Entonces yo voy a dar hasta la última gota de sangre mía para que el asfalto esté y estoy convencido que eso va a estar. Ya hubo charlas, hubo reuniones, hay proyectos, hay ganas y hay decisión política, así que yo creo que no va a faltar mucho para lograr ese sueño que todos merecemos y que le va a dar a la región, no solo a Quixinzo, sino a la región, otra cosa, mostrar esto de que un pueblo, hay solo cuatro pueblos en el Valle de Caramuchita que no se llega por asfalto, de los cuatro todos son muy buenos, pero Quixinzo tiene un entorno que amerita, por lo menos ponerlo en consideración, solo cinco kilómetros y bueno, estamos luchando para eso, visibilizando, poniéndolo sobre la mesa y estoy convencido, seguro y confiado en que el gobernador nos va a dar una mano. ¿Y hay algún acondicionamiento para que estas cuestiones finalmente lleguen de parte de la provincia? No, 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 yo creo que no. Ahora cuando fuimos con varias carpetas, hace meses vengo con esto, se ha puesto sobre la mesa el entorno, el lugar. Debo ser honesto con la gente de Quixinzo, muchos funcionarios del gobierno no conocen Quixinzo, entonces empezar a visibilizar con esto, mostrarle, se sorprenden con este entorno y bueno, cómo no aportar la infraestructura a un lugar que es mágico, que es fantástico, que tiene potencial, que solamente queremos trabajar, crecer, no estamos en contra de nadie, simplemente trabajamos para mostrar un lugar que amerita, que tiene familia, gente sana, de bien, que quiere que su lugar tenga las condiciones de infraestructura que merece. Bueno, en cuanto a los eventos que se vienen, ya habíamos dicho que antes del verano tenemos allí en carpeta algunos de ellos. Sí, viene uno que va a ser tan lindo como este, que tiene que ver con un homenaje al ARA San Juan, con una maratón donde ya hay inscritos 250 corredores, así que bueno, eso va a ser sobre el finales de octubre y ya vamos a estar dando, digamos, como apertura de la temporada, donde van a ver un quillinzo totalmente renovado y a pulmón, créanme que esto lo hacemos a pulmón, nos cuesta sangre, sudor y lágrima hacer un banner, sangre, sudor y lágrima, hacer un cartel, traer fotógrafos, traer redes, la verdad que lo hacemos con el corazón en la mano realmente, pero lo hacemos con mucha felicidad, la gente eso lo observa, lo ve, así que bueno, creo que los méritos y el sacrificio van a dar su fruto para que Quillinzo esté en el lugar que tiene que estar. No queremos ser más que lo que somos, simplemente un lugar de descanso, una villa natural, extremadamente bella, que la gente tiene que venir acá a descansar, a pasarla bien y a ser bien recibida por todos nosotros. ¿Se vienen más servicios? Digo, pensando en que, bueno, ya Quillinzo tiene cada fin de semana, como bien lo has expresado en otra oportunidad, una ciudad dentro de un pueblo y ahora el desafío será proveer de la mayor cantidad de servicios que esa gente necesita. Exactamente, estamos ahora planificando, proyectando lo que tiene que ver con un desarrollo comercial, y ver cómo lo hacemos para que sea estacional, porque en el invierno es complicado, pero lograr que todos los emprendedores o comerciantes también les sea rentable, porque necesitan también ganar en sus ventas, pero necesitamos lograr que la gente que viene a Quillinzo pueda consumir, desde gastronomía, servicios, eventos, pero necesita llegar acá y compartir y gastar. La verdad que estos lugares se prestan para eso y el pueblo va entendiendo y va educándose y va sabiendo que cada vecino que nos visita, cada visitante que pasa por acá, o yo estaba charlando con gente de Segunda Usina, Río Cuarto, donde está General de Sacabrera, digo, y ven que tienen posibilidad de invertir en algo. Hace ratito hablaba con un empresario gastronómico, donde le digo, mirá, acá no tenés que pagar nada, simplemente tenés que venir a ofrecer tu servicio, porque el Quillinzo tiene que, en unos años, lograr que la gente venga a pasarla bien a los ríos, a comer a los ríos, a disfrutar con la familia, a gastar a los ríos, porque eso se trata del turismo también, ¿no? De que la gente pueda disfrutar, distenderse, y consumir en un lugar que necesita esa economía. Gracias.